Ahí va, ahí va, ahí, ¿preparado? ¡Pero si no me es una canción! ¡No! 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 Pero dice estoy ando por nada Ahora soy una perra mala And you know wicked It is screaming me too later Then try you again friend And you use it like you win I was and club white Yom yom Win chunchen and chunchen Y el raptor me canto mal El virus Tartur Pero a ver a ver una cosa Que buen chino manejas ¿Manejas un chino? No se suponía que tu sea una canción que estaba en español Como despacito Ahorita las canciones no están totalmente en español Osea son una mezcla Son españoles Es como la de mamma mia que te crees que va a ser en español Y luego empiezan mamma mia Wais 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 Uno 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 Dos 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 Y Dos 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 Gracias.